¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mi PC no aguanta Direct 2 es demasiado para mi PC Bienvenido a Dylan Muchas gracias por la sub Un saludo para mi amigo Luis Lucho Que es bien fan Pero no tiene para sub Solo para mi estimado Luis 28k Hoy lo veo medio Un poco cagado Hoy si a mi PC pobrecita Cambio los gráficos Pero a que lo cambio si ya esta todo en bajo Esta en medio Que lo ponga en bajo Que somos pobres Hoy si me balaja Como me lo hace peces Según esto va A 100 de 100 Ah no hay baja A 27 Hoy tanta diferencia hay entre el Direct 12 y el 11 Que me va tan cagado Quita las sombras mano Quita las sombras Comprate otra PC Limita los FPC No las MPS las tengo limitado desde la NVIDIA No mas Osea está limitado 260 creo Pero que lo voy a poner a 60 No pues quien juega esto a Para jugar a 60 no juego Más cagado Bueno Bueno ahora lo cambio eh Realmente prefiero FPS que se vea mas fiel Pero si se ve diferente la verdad Tampoco tanto como para Osea lo veo como si estuviera en épico nomas Yo se debería haberme No, 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 no Tiene esto sin querer weon Puta ya cagué Escucha un poco bajo ¿Puede ser? Ah pues Ah se ve la sombra Si también supiera que tengo 30 de vida weon Puta Bueno me pego otro mas Volver a la sala Y reportar Hoy si voy a cambiar la 11 gente Lo veo muy lento la verdad Es que talas talas Por eso que falle mis balas 11 nomas 11 nomas Aplicar Si ya es realisimo Bueno se intento gente No pasa nada Ah hicieron predicción Puta hicieron predicción Bueno ustedes mismos me dijeron que cambie Así que Atenas en las consecuencias Me suscribí Y ni un saludo Streamer de calidad Nicando Mentiroso A ver a ver a ver a ver Donde esta tu sub Que no la veo Y que mes también Bueno yo saludo meses pares Kevin Mentiroso No te has suscrito O si Bueno igual un saludo para ti Este modo Kevin Por ludopata Pues Me suscribí Mano pero no veo tu insignia No veo tu insignia No veo tu insignia Me veo raro Voy a poner entonces música Para ganar Dota ¿Cuál es gente? Perreo Ehhh A ver PABLO ALONDRA PABLO ALONDRA FALSE PABLO ALONDRA PABLO ALONDRA PABLO ALONDRA Que será PABLO ALONDRA WOW Oye este men ya no hace música ya no Después de que lo Después de que lo Lo ¿Cómo se llama? Lo denunciaron así Se murió, dice No me excelente lo de Epstein Yo lo reporté, mano Lo estafaron Pero según yo, como que ya no Y después ya no sacó más música, no sé Pablo Alondra No, en su momento, todo el rato A donde caminaras, todas las redes Sonaban este weón Está igual piola, porque había canciones bien chéveres Están haciendo apuestas Quedarse en el top 28 Vale, le metamos al top 28 Vamos a ir a conchas cancheras Mano, por favor, aposté 20.000 Yo siempre he escuchado que hablaban de él Pero nunca he escuchado sus canciones de ningún lado Dice Creo que me agarró la época que estaba en Argentina Yo sí lo he escuchado, pero por todos lados Pero se me empezó a pegar todas sus canciones Uy Eso ya aburrió No puede ser locutora Porque con su voz se enamoró Tendría que ser ladrón Porque te roba hasta el corazón ¿Puedo correr con esto? No, solo caminar Puta, la cagué No puedo correr, weón Pobrecito, weón Más trauma Más trauma Más trauma A ver que te llegue de la nada, weón Llego esto Y así que prosigue Pablo Alondra Yo sí, weón Antes pensé que se llama Pablo Alondra De... Oye, que trauma Que te maten a la silla Porque tal vez Para vivir Oye, escucho un gofre acá Y no sé dónde está Acájo, ¿no? ¡Ah! Ah, vale, vale, vale Más trolls, weón ¿Cómo voy a saber Que hay una casa acá? Y si me mira ¿Qué hago? Seguro me quedo Pensando en lo lindo Que sería Tenerte un ratito A mi lado Solo mira Demasiado Las minitas Las minitas Unas minitas Ah, la verdad Había una casa escondida Ah, no, era una casa Ah, no, era una casa Uy, uy Uy, mambo de ese huevón Su baile, su bailecito Su tren, su tren, su tren TikTok Uy, ¿qué le pasó a la llanta? Una ambulanza que te baile Te más cagado Siempre tiene cara de imbécil Ambulanza No, me sigue viviendo, ¿no? El ojito ese que me sigue viviendo El menos tóxico No esperes que se está buscando partida No más Está esperando En qué momento lo mandan Para dejar de ver a este imbécil Que te ha que se burla Ahora está regresando Para que alguien me naipe Ya, mucha huevón A ver Espérame que esta arma Vale, está mejor Porque tiene silenciador Si no me equivoco Oye, debería llevarme Esto, ¿no? Aunque las lapas Están bien got Las lapas están gotis, gente ¿Por qué le pasó A esta bicicleta? Voy a dar vista de acá Que es como el carro Del FBI, chavales Supieron que el carro Del presidente Es como un... O sea, no sé qué tanta... Bueno, también No, iba a decir No sé qué tanta seguridad necesitan Pero después de lo de F. Kennedy Puta, sí Mejor que tenga su carro gotis Yo he visto un video así de Supuestamente, incluso Tienen un montón de cosas Antigranadas Tienen bolsas de sangre Del tipo del... Del, este... Del, este... Del presidente Y supuestamente Hay más funcionalidades Que no pueden decir Por seguridad A la verga La cumiada Esta la voy a usar ahorita, creo Vale Oye, pues llevarme este Mejor que los... ¿Qué hago? Una sola vida Movilidad Y... No, me llevo dos estudos De estos Si llevo tres Más vos Uy, sniper ¿Esto es sniper? No, esto es fusil Pero con mira de 16 Vale, esto no lo quiero Y creo que ya abrí todo ¿No? Me voy Carajo, me voy Lleva eso Nada, nada O sí No sé Dice No, eso no Vale, creo que va a ser Una de las... Esta y una más Creo ¿Y dónde estoy? Vale, estoy acá Vamos a la izquierda ¿Qué? Apostaron por top 28 ¿No? Vale, tampoco No es que voy a cambiar Pero voy a tratar De no meter muchos problemas Para llegar a top 28 Mucha gente Así que confíen Los que apostaron Confíen Ojo, no hay nadie Si veo a alguien De ahí De arriba Así que le disparo Pero... Hoy está acabando Solo, eh What the fuck Está acabando Solo, weón Las manos Mira, acabo solo, weón Más raro Qué raro Sube Es que es Tesla Ja, chucha Era Tesla Avisenme Oye, ¿por qué están Los... Estos de revivir Si estamos en solitar Avinas, estúpidos Ser humano, weón Qué raro A ver, vamos para arriba Estamos ya en top 40 Cuidado Vamos a matar Unito más Uy, uy, mira Aquí está mi víctima Víctima, víctima Víctima Bot, 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 bot Literalmente bots Más bots, weón Ya, ya Top 34, chavales Literalmente bots Hijo, weón ¿Qué tenían encima? ¿Esta escopeta es mejor? Nunca supe y así Me parece escopeta Oye, pues si llevo Esta escopeta Ya necesito Su fusil Aunque me gusta Su fusil La verdad Si tuviera uno Con mirilla Ni me la pensaba Pero puede ser Que cambie ahora Otra escopeta ¿Esta cómo es? No es lo mismo Porque tal vez Vale Estamos al borde Estamos al borde del área Y me da a mí Que no va a haber nada Acá ya, ¿no? Acá había un bot Puede ser que me daba Un medallón Mansión majestu Creo que sí En mansión había Para medallón Pero ya lo habrán matado Supongo Bueno, se ha molestado Porque le pegue Este me cura Por cambio de dinero Y ya no veo los bots Si, efectivamente Los han matado ¿Esto dónde me llevo? Mano, deja de cambiar No estoy cambiando Tomame Que mierda Que mierda ¿Qué es esto? No me va a ticarando 29 29 Escopeta mítica ¿Cómo consigue eso, güey? 29 Literal, güey Puta No mames Esta madre ¿Quién me dijo Que ponga música, gente? No escuché Ni siquiera No escuché Los pasos La siguiente Sigue música, gente Para que nos parara Para que nos parara Pueda concentrado Oye, pero Que ni siquiera Ni siquiera Estaba campeando ¿Cuánto te enseñas? Cuatro Nunca te rindas Nunca te rindas Mano a punto Mano a gracia Punto Punto rito Punto free Lampiña Oye, re turbio, ¿no? De cojo y de piña Para la niña Lampiña Punto free puntito Otra vez Queda dentro del top Número 28 O sea, si alguien más moría Antes que yo Ya contaba La anterior Ala, que salgado Amigo Tengo Tengo Estoy atacando Mi movilidad Ahora A ver, espérate Si estoy así ¿No puedo disparar? Ah, no, sí Ah, mira Cuando estoy así Ah, no A veces no sale en la bala Cuando salto Bueno, ponte una skin De mujer Si, no Son las tryhards Voy a ir a plaza placentera Plaza placentera Plaza placentera ¿Sí? Plaza placentera Chavales La guerra gente De acá Es la pelota del mío Si cae gente Que haya cae Uy, veo uno Veo uno Uno, uno Bueno, con uno No hay problema Realmente Ok, puede ser que hayan dos O tres Se me desconectó algo Puta madre Se me desconectó algo Se me desconectó algo Esperen Esperen, esperen Se me cortó el mando Creo El maú El Puta Casi La cago No hice nada Literalmente No sé por qué Se desconectó Puta Hay gente Acá Vete man No quiero matarte Puta Puta ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bajito! ¡Muchas! 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 ¡Va a bailar! Vale, vale Mucho, mucho, mucho ¡Puta! ¿Qué pasó? Eso es la misma Es un genio, los genios pensamos igual Necesito curación urgente Llame pa' verte Tú quieres convencerle Convencerle yo Convencerte Shhh, shhh ¡Gracias! ¡Ah! ¡Qué saldo! ¿Cómo me dio tan exacto, wevón? Me la pegó en la cara, wevón A la verga Uy, wevón, le bajé Literalmente se acababa 10 de vida, capaz Me tiró eso ya como su último Este... Su última... Su último deseo antes de morir que la mataron, wevón Esto me da comida Esto me da cosa Esto me da comida, ¿no? No No, le llegó el pincho De coco y de piña Lampiña A la verga Pues no, no sé dónde conseguir más Healing, voy a tener que irme de acá, wey Convigamos que no me he movido de esta casa prácticamente en toda la partida Bueno Ni ganas también Puta, pero es que hay uno ahí, ¿eh? Ya me supiera que estoy hecho mierda Había venido hace rato ya Uy, cura, 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 cura Vi, 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 vi No sé Ahora sí, wey ¿Dónde está? ¿Dónde está, perro? ¡Cucho, sumare! ¿Por allá? No sé Es igual, sí, todos son iguales No vi, ¿eh? No vi dónde estaba el que me pegó No vi, tengo aquí Perdón Bueno, como no le doy nada en la cara Es porque está blindado, supongo Porque le estoy apuntando a él Señor, denme uno más Gracias Gracias, que se me matan Señor Vale Agarrame un carrito también Igual estos carros, si es que Es ese que están blindados Así que no le puedo dar Está roto ese carro Concha Ya comenzamos ya Puta, no mames ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está bajito? Me olvidé algo Me olvidé algo Un toque, ahora vengo Un toque, man Espérame, ya Como no me enteré Corre huevón Me olvidé algo Me olvidé apagar el horno El área Si no, ya de acá Ah, este meme así que me convierte ¿Verdad? Ya, ya, ya Vamos Qué bien Bueno, pero necesito cura igual Soy un buzón Vale Vamos a ver, cura Vale, vamos Corre, 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 corre Me saltó botiquín, dice ¿Me había botado botiquín? Se cagando Si me subo al carro ¿Sigue siendo un buzón? ¿O ya no? Necesito cofre, necesito cofre Ah, voy a probar ya Ah, no puedo subirme al carro Siendo buzón No me deja, no me deja No puede ser que me haya visto Qué, qué mierda Tanto baja su huevada No puede ser, huevón ¿Cuánto tenía de vida yo? Amigo, yo lo doy con pedazo de 30 Y me baja uno de 150 50 de una 50 de una Qué mierda Lo más normal Pero Fora Brom me vio Y no me disparó la primera No me disparó la primera La cagada Ya, pues, si quieren Voy a caer en un lugar concurrido Ya, como ahora, de hecho Es lo mismo De hecho, va a ser un igual Un lugar concurrido voy a ir Stream, sniping, mano Es que es mítica Sí, pero no puede Tampoco tanta diferencia ¿No? Es cierto que la mítica Bajará 10, 15 más La mítica es la que drofea el bot O igual Me parece una exageración Tenía 100 Bueno, no, no Tenía Sí, tenía más de 150 de vida Pues, considerando mi escudo En el escudo que te ponen Ya Sí, me parece un poco exagerado Me bajo más de 100 Sin melo Mano, confío Ya me pade Mano, usa el franco sin mira Y ganarás todas las partidas No clickbait Vale, vale Igual esta va a ser la última Esta va a ser la última Si encuentro una, la hago Mano, no confío Ahí está También voy a ir en localidad locomotora Si quieres no confíes Pero te estás poniendo La posibilidad de perder puntos free De farmear puntos Deja que justo mañana Iba a poner un punto Un play 5 por cada punto Dejé de confiar hace rato Por cada un punto Un play 5 Dejé de confiar en localidad 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 No, 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 no No, no, no Puta no vamos No me romes Bueno, ojo escudo, 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 no lo había visto Vale, balas Subimos Subimos Bueno, este es bajito, que no sale Hablábamos hoy muy noob para pelear contra mí Espera que había una escopeta azul acá Subimos con Miria, weón Vale Vamos ¿Para dónde? Allá Voy a atrapallar a gente Mira, 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 voy a atrapallar con un carro Los genios pensamos igual A ver, vamos a seguirlo Uy Uy Llegó su carro, llegó su carro, gente Vamos a hacer la cagada Voy a ir agarrando su carro Y el mío tiene una llanta rota Trollado Te fuiste para... Te fuiste para... Para showmatch Uy, cuncha, cuncha, cuncha Una joda para video Puta, me cagaron también, gente Y ahora Vamos a exagerar a estos carros, weón ¿Sabes? Me bajo a vida, weón Me bajo a vida, weón No mames, ya apareció esta huvado tan rápido Ni nada vi, weón Bueno, si la mato puede ser algo bueno Si no me matan en el camino, claro Me va a venir alguien por la espalda a matarme, seguro Ay, ya ves Puta, para que hable No me lo ves Quieto, te estoy pelando como un trago humano Vale, que se pelando en el día Nunca corre el on Nunca corre el on Oye que tengo 75 de vida, no te pases de pendejo Pa jodido Me acaba de perdonar la vida literalmente Y pa jodido Me voy a ir Oye si no fuera Por el gancho esto hubiera muerto Yo se que me voy a bajar la vida Yo se que me voy a bajar la vida Que mierda con que me mataron weon What up Se que he parado, parecía bot Que mierda, como tan rápido pega su mierda La madre La verdad es que lo vi todo La de Agustin Agustin28 Que si fue el mismo eh Osea si que agarró bien rápido Bien cargó bien rápido esa arma Dios al árbol Ya